Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo que podré yo hacer, vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. En la tintorería de París, la pintaron con vainis. La plancharon en francés, del derecho y del revés. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a rogar. Manuelita, 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 Manuelita. Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita, Matunta, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Estaba la reina batata, sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo Que no, que sí, que sí, que no, de mal humor la amenazó Pensaba la reina batata, ahora me pincha y me mata Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo La reina vio por el rodillo, que estaba afilando el cuchillo Y tanto, tanto se asustó, que robó el suelo y se escondió Entonces llegó de la plaza, la nena menor de la casa Cuando buscaba su yo-yo, en un rincón la descubrió La nena en un tono de lata, la puso a la reina batata Golita verde le brotó A la reina batata, a la nena no Y esta canción se terminó Estamos invitados a tomar el té La tetera de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío Y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies Yo no sé por qué Cuidado cuando beban Se les va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo llevan Preso coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler Yo no sé por qué Parece que el azúcar Siempre en negro fue Y de un susto se puso blanca Tal como la ven Yo no sé por qué Un plato timorado Se casó el de ayer A su esposa la cafetera La trata de a usted Yo no sé por qué Los pobres coladores Tienen mucho sed Porque el agua se les escapa Cada dos por tres Yo no sé por qué Me dijeron que en el reino del revés Nadie baila con los pies Que un ladrón es vigilante Y otro es pues Y que dos y dos son tres Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Cabe un oso en una nuez Que usan barbos y bigotes los bebés Y que un año dura un mes Vamos a ver cómo es Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Hay un ferro pequinés Que se cae para arriba Y una vez no pudo bajar después Vamos a ver cómo es Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Un señor llamado Andrés Un señor llamado Andrés Tiene mil quinientos treinta chimpancés Que si miras no los ves Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués En caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Me dijeron que en el reino del revés Una araña y un cien pies Van montados al palacio del marqués En caballos de ajedrez Vamos a ver cómo es El reino del revés Vamos a ver cómo es El reino del revés Sabe, sabe lo que hizo El famoso mono liso A la orilla de una zanja Casó vivo una naranja ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó cuchillo En el dulce de membrillo La casó con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena Fue tan bueno el mono liso Que de puto no la quiso El valiente casador Ordenó a su comitiva Que se la guardará Que se la guardará viva En el refrigerador La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Mono liso en la cocina Con una paciencia china La amaba día a día La naranja no aprendía Mono liso con rigor Al fin empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor La naranja monoliso La mostraba por el piso Otras veces de visita La llevaba a su jaulita Pero un día entró un ladrón ¿Se imaginan lo que hizo? El valiente monoliso Dijo ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor A la corte del rey Momo Fue a quejarse por el robo Mentiroso el rey promete Que la tiene el gran maquete Porque si con frenesín De repente dice el mono Allá está detrás del trono La naranja que perdí La naranja se pasea De la sala al comedor No me tires con cuchillo No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Y la reina sin permiso Del valiente monoliso Escondió una sopera La naranja pasionera Monoliso La salvó Verá fuerza de topioca La naranja estaba loca Y este cuento se acabó La naranja se paseó De la sala al comedor No me tires con cuchillo Tírame con tenedor Da la media vuelta Toca las cabellas Roba caramelos en el almacén A ver A ver A ver A ver Me caigo Me caigo Me caigo Me voy a caer Si no me levantan Me levantaré A ver A ver A ver A ver Diez y diez son cuatro Mil y mil son cien Mírenme señores Comiendo pastel A ver A ver A ver Por la calle vienen La reina y el rey Un oso de mía Y otro de papel A ver A ver A ver A ver Este gran secreto Solo yo lo sé Cuando llueve Llueve Cuando hay luz Se ve A ver A ver A ver A ver Contemos un cuento Uno, dos y tres Que acabe al principio Y empiece después A ver A ver A ver A ver A ver El sol cuando sale Se llama José Pajarito chino Canta japonés A ver A ver A ver A ver A ver Pinchan a la estrella del amanecer A ver A ver A ver A ver Tremorrogos elegantes de bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus maletas Miau 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 Michi Michi Miau Toda la ratonería Pregunto Copicardía Michis ¿Dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau 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 Michi Michi Miau ¿Cuáles han pasado el dato? Que hay concursos para gatos Los tres Michis allá van Entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna Cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza Al concurso de belleza Miau 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 Los echaro del salón sin ninguna explicación Miau 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 Miau, Michi, Michi, Miau, volvieron un poco después las galeras al revés Con abrojos en el pelo y las colas por el suelo Miau, 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 Michi, Michi, Miau, le maullaron la verdad a toda la vecindad Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon Los ratones allá van, entran bien Tucumán Al este y al oeste, llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste del jacaranda Una flor y otra flor celeste del jacaranda La vieja está en la cueva, pero ya saldrá Para ver qué bonito nieva del jacaranda Para ver qué bonito nieva del jacaranda Se ríen las ardillas, ja, 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 ja Porque el viento le hace cosquillas al jacaranda Porque el viento le hace cosquillas al jacaranda El cielo en la vereda dibujando está Con espuma y papel de seda del jacaranda El viento como un brujo vino por acá Con su cola barrió el dibujo del jacaranda Si pasa por la escuela, los chicos quizás Se pondrán una escarapela del jacaranda Se pondrán una escarapela del jacaranda Al este y al oeste, llueve y lloverá Una flor y otra flor celeste del jacaranda Una flor y otra flor celeste del jacaranda Ocía celosito mameluco Rociaba por la calle Chacabuco Mirando la cibriera cerré ojo Sin alcancía, pero con antojo Por fin se decidió y en un bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero tiempo, pero el tiempo no apurado Que podré jugar, que es el mejor Por favor, me lo hagas el peinoculado Adentro de un despertador Ocía celosito en el bastón Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero un río con catorce pescitos Y un jardín sin guarda y sin ladrón Me parece que hay un grillo en la noche Tucumana que no canta con el pico Pero llora con las alas Juan Poquito se lamenta que su novia La chicharra de repente y sin aviso Se le ha ido para Salta Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho La chicharra se le ha ido Pero no por ser ingrata Se le fue porque tenía su casita en una charla Hace nada más un rato Al pasar un tren de carga Se llevó todos los choclos Con casita y con chicharra Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho La chicharra está llorando locamente chicharrada Cuando escucha a Juan Poquito Que tristísimo la llama Se casaron enseguida Juan Poquito Y la chicharra a la vuelta de un carozo Entre Tucumana y Salta Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho Yo lo escucho a Juan Poquito Canta mucho El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Que lástima me da Pues ya no volverá Por un caminito de acerril Va el tren vía Tintilintilín Pide una manzana y no le da En la esquina Tantalantalán Si un tranvía va por un jardín Se equivoca Tintilintilín Y se choca con un capitán Para multa Tantalantalán El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Que lástima me da Pues ya no volverá Si un tranvía le brota un jazmín En el techo Tintilintilín Las hormigas como viajará Re contentas Tantalantalán Si un tranvía toma naranjil Se borracha Tintilintilín Pero si un tranvía come pan No se empacha Tantalantalán El último tranvía Que rueda todavía Se va, se va, se va Que lástima me da Pues ya no volverá Pues ya no volverá De preocupación Viene planeando Mira buscando El desayuno Para su pichón Pronto aterriza Porque divisa Un bicho Gordo Como salchichón Dicen que rico Y abriendo el pico Está el perrito Como un camarón Había una vez una vaca En la quebrada De obahuaca Fuera vieja Muy vieja Estaba sola De una oreja Y la queja de que ya La abuela Quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos Rojos Muertos Se puso Y un par de antiojos La vio la maestra Asustada Y dijo Está equivocada La vaca le respondió ¿Por qué no puedo Estudiar yo? La vaca vestida De blanco Se acomodó En el primer banco Los chicos Tirábamos Tres asitos Morían Por De risa La gente Se fue Muy curiosa A ver A la Vaca Estudiosa La gente Llegaba Camiones En bicicleta Y en aviones Y en aviones Y como el muchacho Me estaba En la escuela Nadie estudiaba La vaca La vaca De pie En un rincón No me abrazó La la lección Un día Todos y todos los chicos Nos convertimos En morricos En ese lugar En ese lugar Voy a dormir Cielos Cielos los ojos Y sueños Con el olor Con el olor De un país Florecido Para mí Yo no soy Un bailarín Porque me gusta Quedarme Quieto en la tierra Y sentir Que mis pies Tienen raíz Una vez Estudié En un librito De chucho Cosas Cosas Que solo Yo sé Y que nunca Olvidaré Aprendí Que una No es Desarrugada Y viejita Pero Que puede Ofrecer Mucha 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 Miel Del jardín Soy Duende Fiel Cuando una Flor Está Triste La pinto Con un pincel Y le toco El cascabel Soy guardián Y doctor De una pandilla De flores Que juegan Que juegan Al dominó Y después Le dan La tos Por aquí Habla Dios Con regadera De lluvia O disfrazada De sol A su mundo A su balcón Yo no soy Un gran señor Pero en mi cielo De tierra Cuido el tesoro Mejor Mucho 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 Amor La monaja Cinta Se ha puesto Una cinta Se peina Se peina Y quiere Ser reina Ay no te rías De sus monerías Mas la pobre mona No tiene corona Tiene una galera Y hoja de higuera Ay no te rías De sus monerías Un loro Bandido Le vende Un vestido Un manto De plumas Y un collar De espumas Ay no te rías De sus monerías Al verse En la fuente Dice alegremente Que mona Preciosa Parece una rosa Ay no te rías De sus monerías Levanta un castillo De un solo ladrillo Rodeado de flores Y sapos cantores Ay no te rías De sus monerías La mona La mona Cocina Con leche Y harina Prepara La sopa Y tiende La ropa Ay no te rías De sus monerías Su marido Mono Se sienta En el trono Sus hijas Sus hijas Monitas En cuatro sillitas Ay no te rías De sus monerías De sus monerías De sus monerías La monerías Se encontró Con un señor Le dijo Cuándo te ingreso ¿Por qué no estás Ale Para vos? No son muy avergonzados Sabes que le contesto Adivinador Adivina Adivina Adivinador Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil